Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, ¡Viva México! ¡Viva México! Pues, híjole, así fíjense bien la expresión, fíjense bien la expresión que voy a hacer y decir. ¡Ya, por favor! ¡Ya déjanos, papacito! ¡Ya déjanos, papacito! ¡Por favor! ¡Híjole! Llegó, llegó la hora del cafecito. Y el cafecito, pues, no sabe igual si no se disfruta un delicioso cigarrito. ¿Ustedes gustan? Bueno, pues, no sé si estoy contento, si estoy triste o estoy encabronado, pero déjenme decirles que, pues, ya está encima otra consulta nacional. Creo que la mal llamada Cuarta Transformación no tiene otro modo de esconder, de ocultar su ineptitud, su falta de capacidad para gobernar, sino a través de puras consultas nacionales, de pura consulta disque populares. Consultas, amigas, amigos, en las que, pues, nadie en su sano juicio participa, los únicos que le siguen el juego al presidente de la República, pues, son los fanáticos, los fanáticos de Morena. Y aclaro, aclaro, mil respetos para ese instituto político que, en sus filas, tiene a auténticos mexicanos que quieren a su patria. Pero también tiene un sinnúmero de fanáticos a los cuales, la verdad sea dicha, hay que tenerles miedo, pues, un fanático es capaz de cualquier cosa. Bien, déjenme decirles que el gobierno de la República, dentro de lo que ellos llaman el proyecto de nación, acaba de soltar por ahí una consulta nacional, que inicia precisamente el día de hoy, domingo 16 de junio, con temas como seguridad, paz y justicia, combate a la corrupción, el papel de México en el mundo y la reforma del Estado. Temas, amigas, amigos, pues, muy torales, que están poniéndose hoy, hoy 16 de julio, domingo 16 de julio, a consideración de la ciudadanía, para que ésta emita sus puntos de vista, emita sus opiniones. El próximo domingo 13 de agosto, se estará analizando otra problemática, sobre todo la relativa al campo, a la agricultura, al medio ambiente y a los pueblos originarios. Ya no le pusieron pueblos indígenas, porque, pues, favorecerían por ahí, diría el propio AMLO, a la señora esa que quiere ser candidata a Xochitl, no recuerdo de qué se apellida. Bueno, para el domingo 27 de agosto, se estará abordando la consulta nacional, en temas como salud, alimentación y entornos saludables y otros temas. Y, finalmente, el domingo 30 de julio, se estará hablando sobre economía con justicia social. Valga la expresión, amigas, amigos, los puros, los puros nombres de estos temas, nos huelen y se perciben a completo populismo. Un fanático, eh, es un fanático, una persona que, pues, yo creo que no sabe ni cómo se llama perfectamente, nomás que no alcancé a ver el nombre de esta persona, pero sea quien sea. Bueno, pues, será el presidente bienamado de él, porque de la mayoría de los mexicanos, repudiamos esa manera tan torpe de hacer política del señor López Obrador. Un fulano que, en sus ya casi cinco años de gobierno, lo oculta a través de echarle la culpa a los gobiernos del pasado. Gobiernos del pasado, amigas, amigos, que a todos nos consta, en su momento, trabajaron y trabajaron bien, que si tuvieron errores, todos los tienen, que si hubo fraudes, que si hubo robos, todos los tienen, hombre. El propio López Obrador, ahí está el tema ese de la leche, que no sé cuántos millones de pesos se robaron, y él protegiendo, protegiendo al encargado del programa ese, de la institución esa, diciendo que lo engañaron, que, pues, gente mala se aprovecharon de su buena fe. ¡Ay, qué excusas, eh! Pero, bueno, ese es otro tema. Vámonos a la consulta nacional. ¿Servirá de algo esta consulta nacional? Vamos a partir de un principio. Toda autoridad, cualquier autoridad, solamente puede hacer y realizar lo que la ley le permite. Y el contenido de todos estos temas que se van a abordar desde hoy, 16 de junio, julio, perdón, y hasta el 30 de julio, están contemplados en las leyes vigentes. Y las leyes vigentes son bien específicas, indicando qué es lo que puede hacer la autoridad para desarrollar, ejecutar, todos estos temas. Desde mi muy particular punto de vista, amigas, amigos, yo no le veo sentido a estas consultas. Vuelvo a reiterarlo, nadie, nadie, absolutamente nadie, las toma en cuenta, a excepción, reitero, de aquellos fanáticos de la Cuarta Transformación. Y reitero, dentro de la Cuarta Transformación, hay gente de mucha valía, gente con principios que inclusive no comulgan con todo lo que pretende o expone el señor López Obrador. ¿Cuánto se va a gastar en esta consulta? Para empezar, andan circulando volantes en papel fino, en papel de ese que le llaman caché o cliché, no recuerdo cómo le dicen ese tipo de papel, a color, los andan distribuyendo en todas las plazas públicas de la República Mexicana. Imagínense ustedes cuántos millones y millones de esos volantes se están repartiendo. ¿Cuánto cuestan? Y, desde luego, las personas que los están repartiendo, pues claro que están ganando por repartirlos. Aquí, en esta vida, en este país, amigas, amigos, nadie, absolutamente nadie, trabaja de a oquis, trabaja de a borra. Todos trabajamos por necesidad. Bien, vamos a recordar un poquito. Desde que el señor López Obrador llegó al poder en su carácter de titular del poder ejecutivo, pues, desde entonces, todo se le ha ido en hacer encuestas, en hacer consultas. Aquí dice, que se gasten los millones que se tengan que gastar. Anthony Hoffman. Pues sí, como no son tuyos, Anthony. Ya me decías el otro día que tú no percibías nada de la Cuarta Transformación, que te ganas la vida honestamente. Pues no veo de dónde, papá. Bueno, que se gasten lo que se gasten, hombre. Pues, ¿qué tiene? Si otros los han gastado, pues, que no los gaste este pillo que tenemos en la presidencia de la República. Que se gaste lo que se gaste. Mira, claro que es de nuestros impuestos, pero en lo particular, pues, a mí no me afecta, mi Anthony Hoffman. Afortunadamente, aquí tu servilleta que amarillo, gana y gana bien, gracias al producto, yo sí, de mi trabajo. Mira, y nomás para que te des un quemón. Vamos a girarle un poquitito. Mira, hasta parece basurero cósmico aquí, mi escritorio, de tanto y tanto documento, que, pues, bendito sea Dios, nos llueve, y nos llueve, no creas que es por, ahora sí, nomás la gracia de Dios. Eso, desde luego, es primero la gracia de Dios, pero se conjuga con mi capacidad como profesionista, con mi capacidad como litigante. A eso se debe el éxito de una persona. Pero retomando, retomando, me estoy saliendo del tema, que pues, camarillo, sí, les decía, desde que este señor López Obrador llegó a la presidencia de la república, que consulta para devolverle al pueblo lo robado, que consulta para si repite el señor López Obrador en el cargo, que consulta para meter a la cárcel a los expresidentes de la república, que consulta para que usted vaya tres veces al baño, que consulta para que usted ya pueda comer bien todos los días, consultas para todo. Caray, hombre, pues, ¿en qué país vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué valernos de consultas para tapar toda nuestra incapacidad, toda nuestra ineptitud para gobernar a un país tan grande como lo es México? Ahí va, ya para no enfadarlos, ustedes, a ver, usted amiga, usted amigo, ¿va a participar ahora en esta chorrocientas consulta que se le ocurre a la cuarta transformación? ¿Su servidor? Al menos no. Yo no soy comparsa de un juego infantil ridículo como este de las consultas nacionales. Porque, vamos a suponer, aunque yo participe, emita mis opiniones, ¿saben cuándo las van a tomar en cuenta? Nunca, nunca. Porque el gobierno de la cuarta transformación ya trae estructurado su plan de trabajo para sus seis años y desgraciadamente creo que va a ser para doce porque con toda la mafia del poder, con todo el presidencialismo que estamos viviendo, seguramente que Morena va a ganar las elecciones del 24. Los demás, pues, están así dormidillos, hombre, pero bueno, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre. Pues, amigas, amigos, ahí se las dejo, ahorita por separado les vamos a publicar el contenido total de esa consulta nacional. Híjole, ya ni la burla perdonan. Me despido reiterando diciendo ya déjanos papacito, ya déjanos. Pues, así las cosas amigas, amigos. Tengan ustedes una excelente tarde, dominguito, día, día de nuestra familia, a papá y a la vieja, abrace a los hijos, dele sus besotes a los nietos y hasta a los yernos y a las mueras porque ya son parte integrante de nuestras familias.